Nos situamos en Bajo Rondo Riquiri, al 500, así está el comedor a puro corazón, trabajando muchísimo, ahora sumando iniciativas de diferentes personas que puedan ir a aportar talleres, que sepan tener, que sepan algún oficio, que sepan trabajar en alguna cuestión en particular para enseñar y capacitar, como lo hizo Gabriel Arenas con la peluquería, así estuvo, y esta es la necesidad y la ayuda que también están pidiendo desde ese lugar. La idea es que todos puedan capacitarse y salir adelante, ocupando el espacio en esto que tenemos tantas ganas de hacer, de poder ayudarnos, pero desde la capacitación y desde que todos podemos salir. Surgió un poco con la idea de, bueno, hace tiempo que quería hacer alguna actividad, ayudar, porque uno siempre a veces de lo económico está ayudando, pero dedicarle un poquito de tiempo de uno me parecía que era importante y hace tiempo que tenía ganas de hacerlo. Y bueno, me acercaron a Laura, la conocí, al estar acá en el lugar, la verdad que me emocionó mucho todo el trabajo que están haciendo, y surgió con ella la idea de hacer este curso. Yo venía con la idea de, no sé, de ayudar, de pintar, de pelar papas, qué sé yo, lo que sea. Pero bueno, hablando con ella, la verdad que esta idea de generar una posibilidad de trabajo a futuro, dándole esa herramienta a las chicas, me parece que es muy valioso. ¿Cuán importante es que profesionales se sumen a actividades de forma voluntaria justamente para generar un cambio, en este caso, profesional en la gente? Sí, claro. Por eso abrimos también la posibilidad de que muchos colegas a raíz de este curso, que también puedan, lo hablábamos con ella el otro día, de que se puedan sumar colegas, ¿no? Y tanto de esta actividad como de otras. Bueno, ella está trabajando muy fuerte desde ahí, así que me parece que eso es muy valioso de parte de la sociedad como para brindar una herramienta. Justamente, ¿qué representa esta oportunidad de formarte en forma gratuita en algo que puede llegar a ser una salida laboral? Sí, la verdad que es algo muy bueno, un proyecto lindo que, bueno, que es como dice él, una salida laboral muy buena.